Y vamos a hacer el apoyo de la gestión de Leo, así que espero que lo disfruten, hacemos un poco de rock original y nuestro. ¡Gracias desiertas sin asfaltos, paroles que no alumbran, nervios ansiosos y agresivos, humeando la basura, pasos como puñales, cortan el silencio, apurados, tienen miedo. ¡A ver las palmas! ¡Hey! Hace el buen día a medianoche, como todos los días, si el pibe duerme con tu vieja, vas a chugar tranquila. Venden amor por unos pesos, al fin y al cabo es un laburo, como cualquiera. ¡Hey! 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 ¡Muchísimas gracias!